Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Tengo que darme una pena y es por culpa de todo Sé que tú ya no me quieres, tú más me quieres Tengo la camisa negra y una pierna Aparece que es una locura, por ejemplo tú me pidas Qué maldita, la gracia de la vida, que hay un día Tú me voy a defender, me voy a defender No quiero días sonido, quiero tres personas Tú me voy a defender, me voy a defender Tú me voy a defender, me voy a defender Ese7, tu tan apparat con éxito Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Te aseguro que con la cabeza te caerá con el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!